...de tu camino, pero voy a demostrarte que de ti pronto me olvido Te olvidaré, esta vez sí que lo haré, ya no te molestaré Voy a quedarme tranquilo, no lo niego que me duele Pero ya lo he decidido, voy a tomar otro rumbo Bien lejos de tu camino Que viva nuestra música llanera La mejor del mundo En la plena oscuridad, en la noche semillano, canta un carnao Yo no sé por qué será, pero lo noté cantando, más lamentao Es tanta la sed que tengo, la sed que tengo, que siento el pecho oprimido ¿Por qué no me das tu amor, tu amor tan tierno, si es tan puro mi cariño? Cada vez que veo la lluvia...